Abre la puerta, baila conmigo Para abrir los corazones no sobran los motivos Abre la puerta, a la alegría Camina hacia la esperanza, regala una sonrisa Abre la puerta, baila conmigo Para abrir los corazones no sobran los motivos Para abrir los corazones no sobran los motivos Abre la puerta, baila conmigo